Gracias, muchas gracias. No, Miguel es muy fuerte. Ah, pero tú. Tú también, amigo, tú también. No, no me engañes. Bueno, hablamos de cosas antiguas. Vamos al pasado para recordar qué veíamos, qué vivíamos, qué escuchábamos. ¿Se acuerdan? Hace 31 años. Ah, no tan mal. 993. Bueno, todos no sabíamos esta coreografía. Disfrútenla. A ver, ¿cómo yo? Si no te la sabías, ¿qué osa? No, yo detestaba esa. No, no, no. Bueno, en acción vimos al dúo español Los del Río, quienes hace 31 años alcanzaban la fama mundial y la inmortalidad con su One Hit Wonder, Macarena. Era como el caballo dorado, ¿no? Era un caballo dorado. Nunca me la pude aprender, pero bueno. No, no, no. Oigan, pues tengo pelos aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me ataca? ¿Qué me ataca los dedos? Oigan, en el mundo deportivo hace 31 años. Que ya están muy grandecidos. No, en el 93 marcó la desaparición. Así es. Y en 1993 nací en tres hombres. En el mundo del cine, Steven Spielberg se apuntaba. 31 años Tom Hanks, personita. Pantalla chica, las tardes le pertenecían a un triángulo morosito. Y hace 31 años, Sidiriche, se renovamos. Luego de 20 años de carrera Luis Miguel, cerramos rápidamente este recorrido con Yuri, quien es el mensaje directo. Es para llevarte mis caras. Oigan, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Andamos necesitando yo también. Eso lleva matoso. Quiero llevar mi perrito. Oigan, pues en la casa de los famosos México, en el cuarto mar apareció un personaje muy peculiar llamado Aradnisa. Gracias, José Ángel. Ya ven, todos nos podemos convertir en estrellas. ¿Cómo más? Ándale. Oigan, Sábado, cuéntamelo ya al fin. Delicioso. Vamos a una pizza de pera, arúgula. Y precisamente este ingrediente, la semana mire de miel. Y tenemos un bendito proveete de agasajo. La receta en mis redes sociales, Omar Sandoval, canal YouTube Omar Sandoval, oficial. Oye, se me hace un platillo muy femenino, romántico. Romántico. Me encantó. Como sensual, diría yo, como sensual. Y bueno, para un buen sábado por la noche, ustedes deciden, pues, cómo disfrutarlo. ¿Cómo termina? Compañeros, vamos con ustedes. Se lo saben. Venimos para acá porque nos vamos a las redes sociales, donde casi siempre vemos changos, monos, chimpancés. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, se han hecho muy virales por ser muy graciosos. Y aquí les vamos a presentar algunos de ellos. Changuita rosada del sombrero. ¡Ahhh! Oigan, los monos también van a la escuela. Chequen cómo... Oigan, así es cuando tienes mucha hambre, pero eres muy distraído. Titularon como yo queriendo ayudar. Bárbaro, oigan, está muy simpático. Oigan, este mono. Nunca... Oigan, hablando de videos virales, chequen a... De acuerdo, Chemita, sí, trabajan muchísimo. Y siguiendo con las abejas, es importante crear conciencia sobre el papel fundamental que tienen para la vida en el planeta. Veamos esto. Muy importante cuidar a las abejas. Si se les acercan, no les hagan nada. Por favor. Ellas solamente pican cuando uno les da un manotazo o algo así. Y si no, hay que liberarlas, porque aparte, si llegan a tu vida, es abundancia. Ay, coincido totalmente. Oigan, ¿y ya checaron su reloj? Sí, ¿y es hora? Pues es hora de los tuazos. ¡Tuazos! ¡Vamos! Lo único que sabemos es que los tuazos nos caen pues re bien. Como si nos ponen de buenas. Oiga, y en la casa de los famosos México, gomita y pobrecilla. Batalló para entrar en una faja. ¡Oh, oh! Y aquí tenemos... ¡Invitada! ¡No! ¡No! Como se los dije, aquí tenemos... ¡Ahí está! ¡No! ¡No! Es muy cariñoso y están bien tranquilas. Es súper noble, pero tengo que decirles que muchas veces pensamos que las tuazos no hacen nada porque carecen de veneno, pero son animales que sí tienen que ser sumamente agresivas y pueden cazar o pueden hacer ciertos movimientos por emboscada porque es la forma en cómo ellas se defienden. Son animales que son constrictores, tienen muchísima fuerza y por eso Maricler la está cargando solamente de un lado del hombro. Un error que no las... ¿Porque la paga la dota? No, y un error porque normalmente se las ponen alrededor del cuello y ahí sí pueden apretar porque no es nada más las venas, sino son los músculos y entonces la persona o el animal en cuestión deja de respirar, así que nunca se las ponen en el cuello.